Vamos con Ignacio. Buenas noches, presidente Revilla. Su partido no se va a presentar a las elecciones generales y usted tampoco ha decidido si va a pedir el voto para otro partido. ¿A quién votaría? Porque usted ha tenido en anteriores elecciones, en las elecciones europeas, ha tenido elogios para Pablo Iglesias, también tuvo, tiene usted un pacto con el PSOE en el gobierno cántabro, ha tenido también elogios para Albert Rivera. ¿Usted a quién votaría o usted a quién preferiría como presidente del gobierno? Hombre, vamos a ver, como presidente yo no me puedo mojar. ¿Y su partido? El partido deja libertad absoluta para que la gente vote a quien quiera. Ahora, a mí me preguntaron una vez, ¿usted quién prefiere que esté en Madrid? Hombre, alguien con el que tenga una sintonía, por ejemplo, imagínate que estuviera, no lo sé, el señor Sánchez este. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Yo creo que no me hubiera contestado el asesor, ¿no? Y que me hubiera dado una cita. Ya empezamos mal, porque se entiende en la política una cosa que yo no he entendido nunca. ¿Por qué, si yo soy de un partido y en Madrid gobierna otro que no eres tú, te tratan de otra manera? Eso no debiera de ser así. Yo sé en otros países que si eres demócrata o republicano, no sé qué, el presidente de cada sitio actúa con imparcialidad con relación a todos. Pero claro, visto cómo está el PERCAL en España, que como no tengas una sintonía de la autonomía con el gobierno central, te recortan. Pues hombre, he llegado a decir, a mí que me interesa que esté en Madrid alguien que tenga una sintonía con el gobierno que tenemos en Cantabria, que es una coalición PSOE-PRC. Eso es lo que he dicho. O sea, que le viene mejor que el tal Sánchez esté en la Moncloa. ¿Eh? Mejor a que esté... Hombre, me dices, ¿quién prefieres? Mariano, que no te contesta, o el otro, que no sabemos si me va a contestar. El otro. Adelante, Ignacio, antes de ir con el lado, una pregunta. Por si acaso, usted es de los que hace tiempo defiende una reforma constitucional. Ha dicho que hace falta y que es imprescindible. Pero exactamente, ¿qué cambiaría? ¿Qué habría que tocar en esa constitución? ¿Y cómo se puede hacer? Porque todas las encuestas dicen que en el siguiente parlamento no va a haber mayorías absolutas, va a estar muy fragmentado y si no han sido capaces de entenderse entre dos, van a poder entenderse entre cuatro, entre cinco, entre siete partidos. Bueno, pero hay cosas que claman, yo creo que es que claman. Mira, no hemos hablado de ello ahí. ¿Cómo es posible que en este país se mantenga un órgano que nos cuesta una pasta, eh? Nos cuesta una pasta inmensa, que es el Senado para nada. O sea, es que hay que decirlo con rotundidad. El Senado no sirve para nada. Como no sirve para nada mantener 50 diputaciones provinciales, habiendo unas autonomías, eh, que además tienen esas diputaciones y esos delegados de diputaciones en cada sitio. Entonces, ¿por qué se tiene eso? Yo te lo voy a explicar, o lo voy a explicar. Los partidos políticos, cuando tienen mucha gente, claro, tienen que colocarla. Tienen que colocarla. Claro, primera opción, al Congreso de Diputados. Lista, pero no llega. Quedan todavía, hay otros que hay que colocar. El Senado. Bueno, pero ahí son tres por cada partido. Luego vienen las diputaciones provinciales. Claro, todo eso es una telaraña. A que ahí no hay ningún partido de estos grandes que haya dicho, se han metido con los pobres ayuntamientos, que son los que menos deuda generan, que han quedado hasta cerrada de ayuntamientos, que no cobra casi ningún concejal, nada, pero no hablan de las diputaciones provinciales, nido de enchufados. Iros a Lugo, a Orense, a Castellón. Bueno, hay una sentencia ahora, creo que es el de Orense, donde está aprobado, en la sentencia, que de los 589 son parientes directos del presidente, que además se ha dejado al hijo. O sea, eso es un nido de empleados, de los partidos. Lo que es, es una familia política. Pero ahí sí que se podría ahorrar dinerito, ¿eh? Pero con el Senado. Pues mira, la Constitución, o cierro el Senado, o hago del Senado, que a lo mejor hubiera servido para que estos liticios que ahora tenemos en los programas de televisión, se discutieran los temas autonómicos en un Senado, que representara los territorios y sus intereses. O un encaje en la Constitución, donde a mí no me asusta que haya un reconocimiento específico de la singularidad de determinados pueblos de España, porque hay una España muy plural, que algunos no entienden. Y Cataluña, ¿eso no es una nación para esa Constitución o esa hipotética reforma constitucional que usted defendería? ¿Debería aparecer Cataluña como nación? Pero bueno, pero vamos a ver, no habla de... Que es una de las reivindicaciones. Pero ¿qué diferencia hay entre nacionalidad y nación? Una semántica. Hubo que reformar el diccionario, esto es real, de la Real Academia, para poner que nacionalidad era lo que dice la Constitución. Pero si fuera ese tema, y lo que habrá que sentarse, porque es que aquí cada uno dice una cosa, a ver si las relaciones fiscales de los territorios responden a una realidad que hay que respetar siempre, que es el rico tiene que pagar más que el pobre, la solidaridad entre personas es extensible a la solidaridad entre regiones, pero a lo mejor resulta que hay una aportación que va más allá de lo normal, pues todas esas cosas hay que estudiarlas. El reconocimiento de la singularidad de una España plural, eso, quien no lo haga, está en un grave error. Yo nunca he visto un problema en Cataluña con la lengua, y se ha querido hacer de eso una batalla tremenda. Oye, yo si tuviera una lengua en Cantabria propia, pues yo sería el primero en defenderla. Tenemos la suerte de tener una que van a hablar mil millones de personas, que es el español, y que no hacía un mal de redible. Entonces, ¿por qué voy a buscar otra?